Por la fe descubro la oración, por la fe tu voz llega hasta mí, por la fe, por la fe, tu palabra vive en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este domingo vigésimo primero del tiempo durante el año que seguimos recorriendo leyendo el evangelista Lucas que nos acompaña muy hondamente en este tiempo y fundamentalmente en este día del camino que venimos sosteniendo domingo a domingo. Jesús va recorriendo un camino y ese camino lo vamos experimentando con mucha alegría a medida que avanzan los domingos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Amigos, como verán, como les decía otras veces, y lo rescato también en este domingo, íbamos a encontrar que varias veces a lo largo del relato del Evangelio de Lucas se iba a decir que Jesús seguía caminando y seguía entrando en ciudades. En este caso, dice, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Es decir, el autor siempre nos está ubicando en un Jesús caminando, en un Jesús caminante y nosotros caminando con él. Claro, la pregunta ahora de este camino es el final del mismo. ¿Serán pocos los que se salven? ¿Serán muchos los que se salven? Una pregunta que se hacían especialmente de acuerdo a las enseñanzas que recibían de los doctores de la ley y de los fariseos. Entonces, muchos judíos que preguntaban si la salvación era para todos o para unos pocos. Algunos pensaban, algunos pensaban, que pertenecer al pueblo de Israel era ya obtener la salvación. Y como el pueblo de Israel era un pueblo más bien chico con respecto a las grandes naciones que rodeaban Israel, pensaban que la salvación era para unos pocos. Pero entonces Jesús empieza este evangelio diciéndole, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. ¿Qué significa esto? No es que pertenecer a un pueblo o llevar la etiqueta de Israel ya te da el pasaje para entrar o para la salvación. La puerta es la puerta estrecha que significa vivir el evangelio con todo lo que esto significa, y comprometerse con lo que el evangelio da. Porque fíjense que si ustedes siguen esta lógica, Jesús dice después, ustedes desde afuera se podrán golpear la puerta cuando esté cerrada y diciendo, Señor ábrenos, y le responderán, no sé de dónde son ustedes, pero hemos comido y bebido contigo y enseñaste en nuestras plazas, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todo lo que hacen el mal. Entonces, cuidado, lo decía Jesús para aquellos que lo seguían, incluso los que estaban con él, de pensar que ser de Israel o ser de Jesús, etiqueta puesta, medalla a la puerta para entrar. Lo importante es la conducta, el modo, la manera de vivir el evangelio, la manera de asumir el evangelio que Jesús nos propone, y de esa manera seguir adelante. Porque dice también después, con mucha fuerza, miren que vendrán gente de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar el lugar que ustedes tenían en el banquete del Reino de Dios. Hay muchos últimos que serán primeros, y muchos primeros que serán últimos. Entonces, el contexto de este domingo, en el contexto de la Escritura, tiene que ver con esta libertad que tiene Jesús, con esta apertura que tiene Jesús, para mostrar que realmente el evangelio está abierto a todos, y que todo aquel que asume el evangelio, y quiere vivir el evangelio, y lo quiere vivir en consecuencia profunda en su corazón, va a tener la oportunidad de vivir fuertemente el Reino de Dios, y va a estar abierta la puerta para la salvación. Solamente con decir, bueno, yo tengo una etiqueta de cristiano, o en ese caso, como era de israelita, y no comprometerse con lo que el evangelio, o con lo que la ley en su momento tenía, y tiene para aquel que sigue la vida de Israel, no le alcanza. Pensaba, como hace poco, por ejemplo, el Papa Francisco, para la gran fiesta de San Cayetano, que tuvimos el 7 de agosto, en un mensaje que recorrió casi toda la Argentina, un mensaje bonito, que lo puede encontrar incluso todavía en internet, le habla a los peregrinos que están en San Cayetano, en Liniers, pero también le habló a todos los peregrinos de todos los sancayetanos del país, y le dice, mira, lo importante es encontrarte con tu hermano, así como te vas en la fila de San Cayetano a encontrarte con San Cayetano, en su imagen, para nosotros la imagen es encontrarnos con el santo, encontrarte con tu hermano, miralo a los ojos, incluso decía, si le das una limosna, miralo a los ojos, porque lo importante no es solamente la limosna, sino encontrarse con él. Y una vez que te encontrás con él, le anunciás a Cristo, y dice el Papa, saben que lo importante, no es que todo el mundo sea católico, lo importante es que te encuentres con el otro, cuando te encontrás con el otro, la Virgen y Dios y el Espíritu Santo y Jesús harán todo lo demás. Me parece una frase muy interesante y un concepto muy fuerte, no es cuestión de solamente etiquetar el nombre de católico, sino de vivir a fondo el Evangelio que Jesús tiene. Y ustedes saben muy bien que encontrarse con el otro, es pasar la puerta estrecha, porque no es fácil aceptar al otro como es, que el otro me acepte como soy yo, y salir de mí mismo, salir de mi cuarto, salir de mis cosas, salir de mis costumbres, tratar de entender las costumbres del otro, lo que vive el otro, lo que le pasa al otro. Estamos a punto de vivir todo este mes tan fuerte, que es el mes de septiembre, que es el mes de los migrantes, salirme a encontrarme con el otro, con su cultura, con su espacio, con su tiempo, con lo que vive el otro, con el modo de interpretar la vida que tiene el otro. ¿Cuántas cosas tenemos de acuerdo al Evangelio para vivir? Entonces, me parece que desde el mensaje del Papa Francisco y desde aquello que estamos pudiendo vivir de acuerdo al Evangelio de hoy, hay una lindísima, diría yo, aventura o pasión por vivir el Evangelio según lo que el Señor nos propone. Por eso los animo mucho a que esta semana que empezamos, entendamos qué significa ir por la puerta estrecha. No es simplemente vivir como si fuera que no tengo que hacer un montón de cosas, no, 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 vivir con alegría, con libertad, con entrega, con capacidad de darme, pero vivir el Evangelio, vivirlo a fondo, vivirlo con la fuerza. Para el Evangelio no es todo vale, todo está bien. Hay que trabajar por la justicia, por la verdad, por el perdón, por la reconciliación, por el encuentro. Pero ese es el Evangelio, el Evangelio de Jesús. Muchos, que no son católicos, que no son cristianos, muchos viven en un Evangelio. Por eso dice Jesús, miren que en el banquete va a haber mucha gente, no piensen que solamente van a estar los que tienen la etiqueta de católicos. Eso está bueno. Entonces animémonos a vivir nosotros, porque lo conocemos el Evangelio, sabemos cómo es el Evangelio, y eso nos va a dar la capacidad de entrar en el reino. Hasta la próxima. Por la fe descubro la oración Por la fe tu voz llega hasta mí Por la fe, por la fe Tu palabra vive en mí Por la fe...